Música Pues somos tríos de extravaganza para soprano, trompeta y órgano, piano. Yo soy John Urnes, trompeta principal de Orquesta Simónica del Estado de México. Yo soy Silvia Duarte y soy soprano. Hola a todos, soy Rubén Real, pianista, organista y director de orquesta. Y resulta que hay mucho, mucho repertorio para trompeta y soprano. Áreas de Bach, de Händel, de Telemann, de varios compositores. Entonces, desconociendo a la maestra Silvia, pues empezamos a estudiar ese repertorio. Y es muy bonito, entonces armamos un programa muy bonito de ese repertorio. Música 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 Estamos cantando Sound the Trumpet, una entrada para soprano y trompeta que a mí me ha encantado. Justamente me encanta este juego de la trompeta y la voz. Música Música Soy músico de orquesta, ¿no? Y tocamos música romántica moderna. A mí, a mí me encanta tocar la trompeta piccolo con el repertorio barroco, ¿no? Siempre estoy buscando como chances para presentar esas cosas. Música 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 Muy bonita, muy bonita, muy linda para la trompeta, soprano y órgano, que hemos presentado en misas, por ejemplo, en Santo Domingo, en el centro, que es un templo muy grande, parece espacio, como que se puede llenar muy bien el espacio con esta música. Y ahora es la primera vez que se va a presentar en un concierto, aquí estamos en el área libre, pero también aquí se escucha muy bonito la pieza. Música 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 En México, el boom de la música barroca apenas comienza. Música 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 Música